Pasea de mis amores que le tan bella como las no es Pero el último es tu vida y me robó lo que más te quería Ahora voy a cortar la cabeza y tu cariño y el novio que va Amor de la vida le está en el plano como se pierde Amor de la vida le está en el plano como se pierde Perdí lo que no había de la corencia contra ese olor Y se había dado todo pero aún queda el reencuerto Amor de la vida le está en el plano como se pierde Amor de la vida le está en el plano como se pierde Amor de la vida le está en el plano como se pierde Tap gew anneiro de la vida le está en el plano como se pierde Amor de la vida le está en el plano como se pierde Amor de la vida le está en el plano que me alegra Y nos quedará te mantiene Finger y el mini y Que se te quite ese orgullo que te entiendes ¡Uy, uy, uy! ¡Ese grito! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy!